Música Ella sale todos los lunes, ocho en punto en la mañana Y los hombres siempre miran, uno a uno en la ventana Y ya se acabó la calma, nadie quiere trabajar Todos ellos se preguntan a quien ella escogerá Porque alucina, alucina, ella sabe lo rico y lo buena que está Alucina, alucina, ella sabe lo rico y lo buena que está Que entra y sale, que entra y sale Que entra, que entra, que entra y sale Baby le regala flores, cual le quiere recitar Sin embargo ella piensa a quien gola parada Tato dice que en su fama siempre los dos nos tendrá Porque todo el mundo sabe que ella siempre buena está Alucina, mi vecina, mi vecina, sabe lo rico y lo buena que está Alucina, mi vecina, mi vecina, sabe lo rico y lo buena que está Que entra y sale, que es lo que pasa Que entra y sale, que contigo morena Que cuando pasa, que cuando pasa Hasta pierdo la clave Hasta pierdo la clave Pero en el grupo de la ley Trajando salsa Y gozadera total ¡Calla! Mi vecina, mi vecina Porque ella sabe lo rico y lo buena que está Alucina, mi vecina Además ocho en punto de la mañana sale a caminar Alucina, mi vecina Todos los niños siempre miran y quieren atacar Alucina, mi vecina Que con esas curvas y yo sin menos me voy a entregar Que entra y sale Que es lo que pasa Que entra y sale Que contigo morena Que cuando pasa, que cuando pasa Este es el grupo, dale Aquí hay una La barriga La barriga La barriga La barriga La barriga Ay, pero que mira, que rica y que buena que está Ay, que cintura morena Tiene gozadera cuando mueve la cadera Tiene cintura y tiene esa grosura, mi vecina Entra y sale, ve lo que pasa Entra y sale, contigo morata Entra y sale, contigo morata